Fue durante la Segunda República, ese periodo democrático que la derecha se niega a recordar, cuando gracias a la labor de Federica Monseñ, ministra de Sanidad y Asistencia Social, y a la presión de muchas mujeres dispuestas a exigir el derecho a decidir, cuando se aprobó el primer proyecto de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero duró poco. Ni terroristas, ni analfabetas, ni criminales, ni sumisas. Somos personas que toman una decisión sobre su propia vida. Presa en consideración de la proposición de ley sobre el desistimiento por parte del Gobierno de España de reformar la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida. Tuvo que pasar casi medio siglo para que las mujeres dejáramos de ser tratadas como criminales o delincuentes por querer ser dueñas de nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Y ahora vuelven a ser los mismos principios esenciales que acabaron con esa primera norma, los de los sectores más ultras del catolicismo arropados por el Partido Popular, los que vuelven a querer ingerir en las decisiones vitales de las mujeres. Ahora, desde Madrid, sus compañeros y compañeras quieren impulsar una nueva ley que acabe con la ley de plazos, que está vigente y que entra en coherencia con el sistema democrático de derechos y libertades de nuestro entorno para cambiarla por una penalización de este derecho mucho más restrictiva que la de 1985 en la que se eliminarían supuestos. Abrir un resquicio a una reforma que pueda hacer retroceder esta ley es abrir la puerta a consecuencias dramáticas para las mujeres en nuestra sociedad, es abrir la puerta a la posible imagen de mujeres citadas en comisaría o sentadas en el banquillo de los acusados, es abrir la puerta nuevamente a los viajes a Londres para quien pueda permitírselo. Sé que muchos y muchas de ustedes, más de los que se atreverán a decirlo, se escandalizan con las amenazas del señor Gallardón. Algo que ya de por sí es sintomático de lo que nos espera, porque es bastante esclarecedor que sea el ministro de Justicia y no la ministra de Sanidad la que se encargue de una reforma, de una ley que se enmarca en una norma por los derechos de la salud sexual y reproductiva. El derecho a la interrupción de su embarazo es uno de los pocos derechos a los que les garantizo que ninguna mujer queremos tener que enfrentarnos. Porque reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando, asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el número en las estadísticas oficiales. Porque los abortos se seguirán practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y, por supuesto, digan lo que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las mujeres de menos recursos, porque todos y todas sabemos que no todas las mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres. En Holanda tienen la tasa más baja de abortos debido a que se rigen por una ley de aborto no restrictiva dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia. Porque si no tenemos bastante con que el señor Gallardón anteponga los derechos de la mayoría a las presiones del obispo de Alcalá para ganar puntos dentro del partido, tenemos que aguantar que reconozca que la reforma es ideológica. Señoras del Partido Popular, voten a favor de esta propuesta, rebelense y sean coherentes con el puesto que ocupan en este Parlamento, que es a costa de la lucha de muchísimas mujeres que dieron su vida por defender que un día todas nosotras tuviéramos los mismos derechos que los hombres, entre ellos el de que un día ustedes estuvieran aquí sentadas. O si no, les recomiendo que pueden hacer como Celia Villalobos y ausentarse durante la votación. Es un gesto cobarde, pero es un gesto barato. Solo les costará 400 euros de la amonestación de su propio partido. Comienza la votación. Votos a favor 41, votos en contra 45. Señorías, se suspende la sesión. Gracias por ver el video.